Monseñor Carlos es un arzobispo de Valencia, España. Así que lo decimos con mucho cariño. Monseñor, a continuación hará el saludo litúrgico y la introducción de la catequesis. Podéis sentaros, ¿no? Gracias. El tema... Buenos días a todos. Muchas gracias. El tema de esta catequesis, de este segundo día, es arraigados en Cristo. Todo el lema, digamos, de esta jornada mundial de la juventud es arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Y el tema de hoy es arraigados en Cristo. Yo quisiera haceros una breve introducción de lo que a mí me parece que tiene que ser ese arraigo en el Señor. Vosotros, los jóvenes, todos los jóvenes, estáis llamados siempre a construir la vida de tal modo como se construye una casa. Pero a menudo es cierto que la sociedad posmoderna produce unas personalidades que están carentes de una identidad humana y cristiana clara, fuerte, profunda, honda. Tantas personas no tienen raíz, no saben de dónde porvienen, no saben dónde van, no saben a dónde caminan, no saben la dirección que tienen que tomar en su vida. Por eso la gran pregunta de esta mañana, que nosotros vamos a intentar responder desde el mismo Evangelio, ¿Qué podemos hacer para construir la propia vida en el contexto actual, en un contexto que está marcado por la dictadura del relativismo? ¿Qué podemos hacer para construir la propia vida? ¿Para poder distinguir el bien del mal? ¿Para poder distinguir lo verdadero de lo falso? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y es Jesucristo el que nos invita a construir nuestra vida con Él sobre fundamentos sólidos. Por ello, todos los jóvenes estáis llamados a comenzar una relación con Él profunda. No se comienza a ser cristiano, nos decía el Papa Benedicto XVI, en la encíclica de Eus Caritas es, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una persona que le da una nueva orientación que es decisiva, decía el Papa. Ser cristianos quiere decir estar injertados en Cristo, como los sarmientos a la vida. Recordad aquella expresión del Evangelio de San Juan en el capítulo XV, separados de mí no podéis hacer nada. En esto es en lo que vamos a profundizar nosotros esta mañana. Yo quisiera comenzar de una forma muy sencilla, pero de una manera muy profunda, que es comenzando por el encuentro que tuvo Jesús con la samaritana. una mujer desarraigada, una mujer viviendo en la mentira, una mujer viviendo al margen. Pero esta mujer se encuentra con Jesucristo. nos dice el texto viene entonces una mujer de San María a sacar agua y Jesús le dice dame de beber sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer le dice la mujer samaritana como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana y es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contesta si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer Señor no tienes con qué sacarla y el poto es profundo ¿de dónde sacas esa agua viva? ¿eres acaso tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este poto del cual bebió él sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió el que bebe esta agua tendrá otra sed el que beba del agua que yo le diere no tendrá sed jamás más aún el agua que yo le daré será en él un manantial que salte hasta la vida eterna le dice la mujer dame Señor esa agua para no tener sed ni venir aquí a sacarla contestó Jesús anda llama a tu marido y vuelve aquí la mujer respondió no tengo marido le dice Jesús muy bien has dicho que no tienes marido porque tuviste cinco maridos porque tuviste cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo en esto has dicho la verdad le dice la mujer Señor veo que tú eres profeta nuestros padres adoraron a Dios en este monte y vosotros decís que el sitio donde se ha de adorar es Jerusalén le dice Jesús créeme mujer se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoreréis al Padre vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero llega la hora y esta es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque así son los adoradores que el Padre quiere Dios es espíritu y sus adoradores han de adorarlo en espíritu y en verdad le dice la mujer sé que vendrá el Mesías el llamado Cristo cuando Él venga nos aclarará todo le dice Jesús soy yo el que habla contigo qué maravilla esta página del Evangelio Cristo nos invita a construir nuestra vida con Él sobre fundamentos sólidos por ello vosotros los jóvenes os decía antes estáis llamados a comenzar una relación con Él la misma relación la misma que tiene o que comienza a tener esta mujer samaritana a mí siempre me ha impresionado el encuentro de Jesús con una samaritana cuando ayer pensaba qué debía deciros y cuando días pasados preparaba la catequesis allá en Valencia inmediatamente me vino a la mente y al corazón el texto del Evangelio de la samaritana quizá es la página más identificadora del Evangelio para el momento presente para vosotros estamos viviendo en unas circunstancias especiales hay sed hay ganas de construir la vida hay ganas de arraigar la vida en algo serio y profundo este momento nos lo da el Señor para que descubramos de dónde nos viene la sed y para que demos una versión nueva a nuestra vida tenemos queridos amigos queridos jóvenes tenemos sed de esperanza tenemos sed de alegría tenemos sed de sentirnos amados y comprendidos tenemos sed de vida tenemos sed por encontrar horizontes y caminos que sean abiertos tenemos sed de felicidad tenemos sed de acogida tenemos sed de tener la sabiduría para saber elegir lo que en cada momento más conviene tenemos sed de libertad hay sed de justicia hay sed de fraternidad hay sed de fidelidad hay sed de verdad hay sed y me pregunta para cada uno de vosotros esta mañana es esta tú estás sediento tú estás arraigado tú estás agarrado a donde el ser humano tiene que estar donde buscas el agua que te quite la sed que tienes donde buscas el arraigo en qué o en quién buscas quitar esta sed por eso os decía que a mí siempre me ha impresionado el encuentro de Jesús con la samaritana el diálogo que se establece entre ambos es de una hondura que en cualquier momento que nosotros entramos en el mismo nos desborda de sugerencias y las respuestas que ese diálogo da a nuestra vida son tan grandes son tan profundas tienen tanta fuerza tienen tanta belleza tienen tanta profundidad fijaos que hondura tiene la expresión del evangelio Jesús cansado del camino y la belleza está en que él que es Dios penetra totalmente dentro de la condición humana también asumiendo el cansancio de los hombres y llega pues a la ciudad de Samaría a Sicar y allí está la heredad de Jacob allí está el pozo de Jacob y Jesús que se había fatigado estaba junto al pozo que fuerza más significativa tiene el pozo y Jesús arraigados en el pozo sed la mujer samaritana va a buscar agua al pozo va a seguir teniendo sed va a tener que estar volviendo permanentemente Jesús junto al pozo el pozo que tiene un agua que quien la bebe vuelve a tener sed y Jesús que es el que tiene un agua que quien se atreva a beberla jamás tendrá sed estará arraigado estará firme estará seguro tendrá identidad tendrá fuerza ¿cuántas reflexiones podríamos hacer con esa estampa de Jesús sentado junto al pozo? pero hay una que no quiero pasar desapercibida y es esto el amor no quiere imponerse Jesús Jesús no quiere imponerse está esperando allí está sentado en el brocal del pozo pero hay uno que no quiero decir Dios que es amor no quiere entrar a la fuerza en el santuario del corazón del ser humano no quiere entrar a la fuerza no quiere que la gente se arraigue a la fuerza sino que sea ella la que descubra la grandeza del arraigo en Dios en el Señor Dios quiere entrar en el santuario de vuestro corazón estaremos dispuestos nosotros a dejarle entrar al respetar la libertad que el mismo ha dado al hombre está ante su puerta como un mendigo y llama a ella esperando hasta que le abra esto lo hace el Señor contigo y conmigo con todos los que estamos aquí lo está haciendo el Señor espera y ofrece tú donde estás arraigado a quien te arrimas junto a quien estás en quien pones el fundamento de tu vida yo a tu lado te ofrezco un fundamento como a la mujer samaritana es precioso el texto cuando después se nos dice llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice dame de beber se hace verdad lo que Santa Teresita del niño Jesús dice en una carta dirigida a su hermana Celina cuando la dice Jesús se hace pobre para que nosotros podamos darle limosna nos tiende la mano como un mendigo el mismo Jesús es quien busca nuestro amor quien lo mendiga no quiere tomar nada sin que se lo demos no quiere la fuerza dame de beber es un mendigo pero lo que quieres con esa expresión agarrarte el corazón coger tu vida cogerte desde dentro cogerte desde la raíz y esta mañana el Señor lo hace aquí en este momento en que estamos nosotros viviendo esta catequesis arraigados en Cristo pero como un mendigo el Señor te está diciendo me das de beber me das de beber aquí alcanza esta mujer la gran intuición de los padres de oriente para quien Dios es el mendigo de amor que llama a la puerta de nuestro corazón como nos dice el libro de la poca bris en el capítulo 3 que fuerza tienen las palabras de Jesús dame de beber y todo para alcanzar el corazón de la samaritana ella se extraña de que un judío se dirija a ella quizá le ha reconocido por el acento de su manera de hablar o por la forma de vestir estas palabras dame de beber tienen una fuerza que va más allá de lo que a simple vista dice es cierto que expresan una petición pero son expresión también de acogida de bienvenida de consuelo de interés por el otro de amor incondicional de interés por vosotros dame de beber es el interés que tiene Jesús por nosotros como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana pero la humildad no se ocupa de sí misma se encuentra por completo en la actitud de recibir de acoger los dones de Dios por eso se convierte toda ella en apertura de ahí las palabras de Jesús si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le habrías pedido a él y te habría dado agua viva Jesús le quiere revelar el verdadero pozo en el que hay que arraigarse en el que hay que apagar la sed conocía perfectamente la situación de esta mujer ella buscaba quitar la sed de otra manera dame de beber la oferta del Señor ha sido de tal hondura que no ha dejado indiferente a esta mujer la oferta que hizo el Señor a la samaritana no la ha dejado indiferente como no nos deja indiferentes a nosotros la oferta que nos hace el Señor no nos deja indiferentes todo el que beba de este agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en agua en él en fuente de agua viva ¿os dais cuenta de la oferta que nos hace el Señor? ¿os dais cuenta? y fijaos en algo que es precioso el encuentro con el Señor la afectación de la samaritana del agua que le ofrece Jesús le hace encontrarse en la verdad de su vida hasta ahora ha vivido en la mentira ha escondido su vida ha vivido en la ignorancia no conoce no desconocía la verdad de su vida ante la oferta del Señor conoce la verdad cuando el Señor la dice no tienes muchos maridos has tenido es la verdad de su existencia Jesús Jesús la ha desvelado sus heridas no es no es tu existencia no es